Música Buen día entusiastas del maravilloso mundo de los videojuegos el día de hoy veremos un tema que está muy de moda con los videojuegos nuevos sobre todo que es los frames por segundo primeramente veamos la definición de ese término frames por segundo o bien cuadros por segundo ¿qué significa? es simplemente la cantidad de cuadros por segundo vaya el término que puede desplegar algún dispositivo ya sea monitor, pantalla, tu celular, etc. ¿cuántos cuadros por segundo somos capaces de percibir? esa es una pregunta que ni siquiera los científicos han podido responder hasta el momento obviamente que en el mundo real no existe una restricción de cuadros por segundo la percepción del movimiento esto varía dependiendo del individuo vamos haciendo unas pruebas te pondré unas imágenes que durarán fracciones de segundo a ver si lo logras captar cabe aclarar que para que puedas apreciar bien este video debes de verlo en tu computadora y poner la opción de 720p en HD y que diga el número 60 eso quiere decir que serán 60 cuadros por segundo vaya la redundancia que es de lo que estamos hablando ¿verdad? ahí va el primer ejemplo ¿lograste ver la imagen? ahí va de nuevo la primera vez que mostré la imagen tuvo una duración de una sesentava parte de segundo o dicho en otros términos 16 milisegundos la segunda vez duró el doble o sea una treintava parte de segundo o bien 32 milisegundos ¿fuiste capaz de apreciarla? aquí está la imagen que te mostré y bueno ¿qué tiene que ver todo esto con los frames por segundo? lo que pasa es que cada vez que vas al cine ves un programa en la televisión o juegas a tu videojuego favorito en una consola o en la PC realmente no estás viendo algo que se mueve estás engañando a tu cerebro ¿por qué? porque estás viendo una secuencia de imágenes consecutivas que por la velocidad a la que están desplegándose tu cerebro lo interpreta como si fuera algo con movimiento obviamente que entre más cuadros hay en un segundo o sea más imágenes se muestren tú lo percibirás de manera más fluida para entender esto les voy a poner un ejemplo yo de niño tenía un hobby que era el hacer animaciones lo que le hice un flipbook o bien en los libros de texto de la escuela los tenía tapizados de estas animaciones vamos a ver este ejemplo directamente al baúl de mis recuerdos todavía conservo esta animación que hice veamos la fecha 12 de diciembre de 1993 y de qué se trata pues ya les he comentado en el episodio en el primer episodio retro que Mortal Kombat me impactó mucho miren lo voy a poner de manera lenta si se fijan si yo paso las hojas de manera lenta no se ve una animación fluida podemos apreciar imagen por imagen como fui dibujando cuadro por cuadro para hacer una secuencia de imágenes y que diera la ilusión de movimiento ahora pasaré las hojas de una manera más rápida vemos que se ve más fluido otra vez ahí está yo creo que esta es la razón por la cual yo no tuve ningún problema para comprender el concepto de frames por segundo ahora vamos con un ejemplo en una consola esta vez capturé el juego de Donkey Kong Country pero directamente de mi televisión viejita que hasta con rayas horizontales se ve o en diagonal de lo vieja que está ahora veamos la misma secuencia animada pero 10 veces más lenta a esta velocidad creo que ya podemos apreciar que nuestro juego realmente es una secuencia de imágenes según los cálculos que hice son 30 cuadros por segundo las televisiones viejitas de este tipo lograban desplegar imágenes a 60 cuadros por segundo pero en televisiones ese término se conoce como hertz que viene siendo casi lo mismo que es la cantidad de imágenes que despliega una pantalla por segundo pero les mencioné que estas televisiones tienen capacidad para 60 cuadros por segundo ¿verdad? ¿qué sucede en este caso? simplemente por cada ciclo de la televisión se van a mostrar dos veces el mismo cuadro del juego para que al final veamos 30 cuadros por segundo los monitores de pc con los que contamos la mayoría de los videojugadores tienen una capacidad de 60 cuadros por segundo o en términos propios de 60 hertz aunque en la actualidad ya existen monitores que pueden procesar hasta 120 imágenes por segundo e incluso hasta 300 así que si tienes una pc buena y te emocionas por el hecho de que puedes mostrar más de 60 cuadros por segundo o sea 100, 120 y tu monitor es de 60 lamento informarte que estás desperdiciando recursos de tu máquina porque no vas a poder apreciar más de los 60 cuadros por segundo para eso necesitarías uno de los monitores que ya mencioné anteriormente por último hagamos una comparación de fluidez de 30 cuadros por segundo contra 60 cuadros por segundo te repito que para esto debes de tener configurado tu youtube en HD60 ¿notaste alguna diferencia? si quieres hacérmelo saber está debajo de la caja de comentarios espero con esto haber aclarado un poco las dudas sobre este tema y que haya sido claro y corta como pensé hacerlo soy Retromura y te deseo que pases un excelente día